La organización indígena de Colombia, ONIC, resolvió enfrentar la pandemia sin el gobierno, que ha incumplido sus promesas y además de registrar los casos en sus comunidades, en un momento les borró más de 2.000 casos y 50 muertes que antes había contado como indígenas. En Colombia han muerto 1.108 indígenas y 30.900 han resultado contagiados por el coronavirus, situación que ha puesto en máxima alerta a los 115 pueblos aborígenes y organizando su guardia y su medicina tradicional contra el virus. Tiempo de cuidarnos con responsabilidad, en familia y en comunidad. La organización indígena nacional de Colombia, ONIC, estableció su propio sistema de monitoreo de la pandemia y existe una diferencia a la fecha de hoy del 60% entre los fallecidos y contagiados que registra el sistema de monitoreo de ellos con el del Instituto Nacional de Salud. Están enunciando 19.169 casos positivos y 694 fallecidos, mientras que nuestra organización en sus registros tiene 30.900 casos positivos y 1.108 fallecidos, situación que es dramática para los pueblos indígenas. La ONIC explicó que el quiebre de la información se produjo entre el 9 y 10 de agosto cuando en la plataforma indígena del Instituto Nacional de Salud pasó de registrar 7.091 contagios y 234 muertos a 4.865 enfermos y 184 fallecidos. Por un manejo metodológico a consideración de nuestra organización inadecuado, se hace una reducción de 2.230 casos en los casos positivos y de 50 personas fallecidas. Según los indígenas, el Instituto Nacional de Salud dejó de contar a los indígenas del Censo Nacional y pasó a contarlos según el Censo de las Comunidades Étnicas del Ministerio del Interior, que son menos. ¿A qué pueblo pertenecían? Aún sabiendo que eran indígenas, dieron de baja a aquellos a los que no sabían si eran Guayú, si eran Nasa, si eran Cenú o si pertenecían a otras de las 115 pueblos indígenas que hay en Colombia. Al no saber eso, simplemente les pareció muy fácil darlos de baja. La ONIC asegura que mantiene el nexo epidemiológico de los 30.890 contagiados que reporta su plataforma, a diferencia del gobierno, y organiza su autoprotección a través de los consejos de los mayores, el confinamiento vigilado por la Guardia Indígena y la prevención y tratamiento de los enfermos con medicina tradicional. Seguimos perviviendo y resistiendo por la unidad. Y confían en salvarse en la pandemia sin la ayuda que el gobierno no les entregó. Gracias.